Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale a tu dos! ¡Oh, oh, oh! Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale a tu dos! La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe pero le saltamos Bailando, seguimos cantando ¡Ay, ay, ay! Que nadie nos pare ¡Ay, ay, ay! Que no se perdió el mundo ¡Ay, ay, ay! Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Los dos que hay en Zumba pa' que tú abuse, un rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Zumba pa' que tú abuse, un rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos No abandono ¡Suscríbete al canal!